Hola gente, fierrera como anda, mi nombre es Luis Vicente y el de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos El día de hoy les vengo a exponer esta belleza de carro, es un carro extraño a pesar de ser un Chevrolet Optra que fue tan comercial en el país Es un Chevrolet Optra hatchback y tras del hecho con motor 1.8, o sea que pues pareciera que fuera un carro un fierro ¿no? Pero bueno, vamos a mirarle las prestaciones y lo que tiene y al final determinamos si es un fierro ¿verdad? o no tanto Este auto vino a reemplazar al Daewoo Nubira, recordemos que este auto originalmente es Daewoo, se llama Daewoo Lazzetti Aquí en Colombia, en otros países vino como Chevrolet Optra hatchback y también en países como Bolivia y en Asia se conoció como el Suzuki Forenza Este carrito es de origen coreano porque viene de Daewoo y es ensamblado, bueno fue ensamblado en la planta de Colmotores en Colombia Una belleza de estas, un fierrito de estos lo pueden conseguir entre los 14 millones y los 20 millones colombianos En dólares, pues aquí abajo les dejo cuánto es la cifra en dólares Trae un motor de 1800 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 16 válvulas, con esto genera 122 caballos de fuerza al volante A la rueda, no lo hemos pasado a la rueda, si este video llega a 500 likes lo pasamos a la rueda a ver cuánto marca Pero estimo que debe ser unos 80-85 caballos de fuerza a la rueda También carga un torque de 16.8 kilogramos a las 4000 revoluciones por minuto Su línea de torque es promedio, es normal, pues para hacer un carro de doble árbol de levas Este otra particular del video viene con una caja mecánica de 5 velocidades Pero también venía con caja automática, o sea, este carro traía la opción de caja automática Pero esas cajas, los que venían con caja automática, la verdad, la verdad, era una caja bastante regular En cuanto a seguridad, este carro trae una carrocería para absorber golpes Trae barras laterales en las puertas contra impacto Trae dos airbags Y también traía una especie de jaula para evitar choques O sea, el habitáculo tenía una jaula de protección Obviamente no se ve al exterior, no es como los carros de cargas, pero sí trae una jaula En el Latin NCAP marcaba para su época 5 estrellas Para su época, pues cuando estaba en producción, entre el 2006 y el 2010 Por último, su maletero es de 300 litros de capacidad Tiene un maletero amplio para hacer un hatchback Hablando de sus costos de mantenimiento Pues bueno, es un carro que al ser de producción colombiana Ensamblado en su planta de colmotores, al menos para este país Es un auto con costos de mantenimiento Que a pesar de ser un 1.8 son bastante favorables No son costos caros para ser un motor 1.8 Obviamente el SOAT, los papeles, los documentos salen un poco más costosos Porque su cilindraje es mayor a 1.600 centímetros cúbicos Pero bueno, por ejemplo, un cambio de aceite no les va a valer más de 150.000, 200.000 pesos Dependiendo pues donde vayan Es un cambio de aceite bastante normal Con cambio de filtro de aceite, filtro de aire Bueno, el mantenimiento como básico que uno le hace al vehículo no es costoso El único costo de mantenimiento Que sí le perjudica un poco para ser un motor 1.800 Es su consumo de combustible Nada más logra 32 kilómetros por galón Obviamente es una autonomía bastante regular Bastante mediocre 32 kilómetros por galón Es un carro tragoncito de gasolina Bueno, vamos con el primer factor que le juega muy en contra a este auto Y tal vez por eso no es ni muy rápido No se podría considerar un fierro rápido Y también en su consumo de gasolina Que lo hablaremos más adelante También sale perjudicado Es su peso, 1.211 kilogramos Sí señores, es un auto hatchback Pero pesa 1.211 kilogramos Esto debido a su equipamiento Que ya lo vamos a decir Bueno, hablando de la suspensión Viene independiente adelante y atrás Tanto independiente como atrás Es un carro bastante estable Yo lo he manejado A pesar de que tiene los espirales de fábrica y todo Se porta mejor que el Tigre en las curvas Y tiene muy buena estabilidad Bueno, en los frenos trae Freno de disco en las cuatro ruedas Tanto adelante como atrás Con ABS y EBD Este auto viene con rines de 15 pulgadas de fábrica Son marca Chevrolet originales De llantas 195-55 Hay que destacar que si ustedes quisieran engallar un carro de estos Con un rim de 16 pulgadas de lujo Y una llanta de 205-50 Quedaría bastante bien Bueno, este auto viene con una cojinería en tela En sus puertas también tiene cojinería en tela Con materiales suaves Parece como una imitación cuero Es un material suave de las puertas Con tela también Todos los asientos como ya dije en tela Y pues bueno, como se pueden dar cuenta Su espacio atrás es muy bueno Miren, yo mido un 80 Y miren todo lo que me sobra Y eso que pues está para una persona También como de unos 75 adelante Miren, miren lo que me sobra Y miren arriba También la cabeza Me sobran como 5 centímetros O sea, es un carro bastante familiar y amplio A pesar de ser un hatchback Ya van entendiendo por qué es tan pesado Y bueno, también miren este detallito de este carro No, obviamente yo no es por aconsejarles cosas malas Pero miren, pueden ir tomándose una polita Bien sabrosa aquí atrás Con musiquita, bien suave Aquí porque tiene apoyabrazos Y apoyabasos También aquí atrás Bueno, su encendido obviamente es con llave Lo normal Pues lo normal de un carro del año Bueno, sus bolsillos de las puertas Son amplios Aunque sin embargo una botella de agua no cabría Como se pueden dar cuenta Duras penas Cabe como el estuche como de un en perfume Y ya Y pues gafas Gafas de sol caben Sin embargo una botella Como les digo, no cabría Bueno, tiene sus vidrios eléctricos Viene con vidrios eléctricos Es un carro bastante full equipo En las cuatro puertas El bloqueo de los vidrios Tiene bloqueo central Bloqueo central Tiene mandos de música en el timón Como se puede, no supito Sus mandos de música en el timón Tiene grabación de las luces Altas, medias, bajitas Como se pueden dar cuenta Como se pueden dar cuenta Bueno, su radio Hablando del radio Este radio si es aftermarket Es un radio que viene con bluetooth A pesar de que no tiene pantalla Se le puede conectar el celular con bluetooth Y pues va a funcionar perfectamente Con la música que ustedes quieran Desde su celular Bueno, tiene controlador de temperatura Y el aire acondicionado Como se pueden dar cuenta Es automático Si señores Viene con aire acondicionado automático Y obviamente Esto pues es la graduación del ventilador Listo, la intensidad Pero la temperatura del aire acondicionado Viene automática Listo Entonces pues Viene excelente en ese sentido Tiene su desempañante Aire acondicionado Obviamente Se va enfocando A la temperatura ambiente Ambiente que él vaya viendo Y listo Pues estos son los materiales Materiales bastante suaves En el tablero Muy suave Realmente es como una imitación de cuero Muy chévere Realmente es un auto Bastante lujoso por dentro Pues para su año Para su costo Por menos de 20 millones Ustedes pueden tener un carro así Sus vidrios eléctricos Bueno Viene perfecto en ese sentido Bastante equipado Como se pueden dar cuenta Tacómetro Velocímetro Y bueno Parceros y parceritas Fierreros y fierreras Esto fue todo Por el video de hoy Con este bello Está muy bien tenido el carro El Chevrolet Doctra 1.8 Hay que decir que Por como cosas últimas Hay que decir que el carro Está totalmente stock Lo único que se le cambió Fue los faldones de abajo Se le puso un body kit Para que se viera más bonito De resto no tiene ninguna Otra modificación Bueno Otros datos también En performance Según su dueño El carro Tiene Bueno Lo máximo que se le ha levantado Es 170 km por hora Por la autopista Y en el cuarto de milla Obviamente aquí en Bogotá ¿No? Todo en Bogotá Entre el autódromo Se le ha hecho 19.5 Ha sido su mejor tiempo En el cuarto de milla Si les gustó este video Regálenme un like Si también les gustó este carro Pues también regálenme un like Comenten aquí abajo Que les pareció este carro Que carro les gustaría traer O pues si alguien tiene un carro Para traer Pues también sería buenísimo Me escriben en mi Instagram Que lo estaré dejando aquí abajo Nos vemos en un próximo video De fierros Chao Chau Chau